Perdóname amigo, si estuviera en mi mano te dejaría pasar. Haz por mí lo que has hecho por mis hermanos y no te entorpeceré más. Debe haber otra manera. Debe romperse la maldición. Entonces podrás pasar. Encuentra dónde se ocultan estos habitantes de las sombras y mátalos a todos. No puede ser tan difícil dar con ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vaya, eso ha sido divertido. ¿Lo hacemos otra vez? ¡Gracias! 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 Vaya, eso ha sido divertido. ¿Lo hacemos otra vez? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Excelente! Parece que esa era la última. ¡Salgamos de aquí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!